Tengo un dato mucho más tóxico que todo esto que estamos viendo. ¿Qué es? Que me llegó el fin de semana, donde me cuenta una persona súper cercana a Mauro y Wanda, que Wanda le habría hecho firmar un contrato a Mauro y Cardi, otra que Redrado ilusiona a Salazar. El mismo nivel. A ese nivel de toxicidad. De toxicidad. Donde en el contrato Wanda le exigiría a Mauro y Cardi que si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo. Y él firmó. Si él firmó, son muertos. Es una forma de decir, porque no sé si se puede quedar con todo. Bueno, ese es el dato, que Mauro no se quiere separar porque Wanda se quedaría con todo prácticamente. No puede ser, no. Si están casados, están casados. Por eso se dirata tanto la cosa. No, entonces fuera justicia y hay que separar los bienes. Andá a saber qué firmó, Carmen. Andá a saber qué firmó este chico, no sé. O capaz que fue la intención de la... Pero no sirve ese contrato. ¿Cómo se llama? La Rosenfeld y no, no, Mauro no firmó. Ese contrato no creo. Yo no creo que Mauro firme una cosa así. Pero no, 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 no es real. No existe, no existe. Ese arreglo no existe, decimos. Claro, eso quise decir, eso quiero decir. Es leonino, o sea, judicialmente es leonino firmar una cosa así, pero hay cada loco y cada uno que firma cualquier cosa que Wanda tuvo esta idea, este contrato existiría. Sí, me suena a movida de prensa de Wanda para hacerse la lucha. Entonces todo es una movida de prensa. Estoy viendo a Sammy, vos herviste papa, de verdad, papa. Sí. ¿Cuántas herviste? ¿Dos?